Están puestos en marcha Hay dos, 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 dos Están puestos en marcha Tú lo vi, en todo lo que pica Y cuando mi pie me cansa y me corta el vino Y yo me voy con el día Y si tu alma quiere Hay que mirar, hay que mirar, hay que mirar, hay que mirar Hay que mirar, hay que mirar, hay que mirar Quiero iniciar, mejor, mejor ¡Gracias! ¡Gracias!